que lo que es mi gente esto vale encima que dios me lo bendiga en grande mente vemos a roche en un live ahí donde se cura y prácticamente como una celebración de que su tiradera está dura y que está número uno en eeuu número uno en centroamérica y parte de suramérica mi gente y vemos donde él dice que fue que quita el programa tú era lío que ahora que ahora se llama tú era roche y menciona muchas veces lo compositores que tú quieras te estoy dando una idea lo que tú quieras esa es la tiradera más psicópata que sí de en el año entero ya para que esté claro cada vez que yo salto una tiradera tú supiste número uno mundial está trending en usa trending en panamá colombia en todos los lados tigueras de que ahora mismo el disco más pegado para que esté claro oíste para que esté claro oíste esta noche nada más me voy a reunir a tumbar todos esos vídeos que están en el programa ese que tú hubiera roche todo todo lo voy a borrar de ahí todo todo lo voy a borrar de ahí nada más para hablando disparate se levantan con roche en la boca viste aguántala siéntala tigre de que no habla mucho que hable la música es número uno para que esté claro oíste número uno cualquiera habla y habla y habla y habla ya no te lo viste oíste yo no hablo ni nada no te voy a borrar ni nada no te voy a solteras tiraderas ya que digan ya potas y que uno tiene po potas ni nada va, 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 chero, chau oíste eso se te escribió de ahí a ahí de ahí a ahí oíte, ya tú no sabes ni qué es lo que va a hacer ahora así que ya tú sabes, oíte fucker, quita ese programa esa mierda que tú tienes, de que tú eras rochi, eso te va a causar miles de problemas, oíte pila de vaina te va a causar eso de que tú eras rochi, quita ese programa quítalo te lo estoy recomendando quítalo, que eso te va a traer muchos problemas te va a dejar los pelis de esto la más para que un review tienen que poner a rochi al final dime oíte hoy nos mande wall mande wall hoy y Dios quien lo permite o euforia también ya candeliel es que la prende número uno, para que te declaro compra valor compra el valor cómpralo, cómpralo, cómpralo que eso lo venden ni que yo te escriba la tiradera tú me vas a ganar porque es que tú no tienes flow ese flow así tú no lo vas a tener oí, Fokker coge esta vaina hay par de programas que te van a hacer daño a ti en tu vida personal nada más te voy a decir este porque el otro ya tú sabes es muy complicado yo creo que te aconsejé una vez pero ese de que tú eras rochi ese te va a hacer daño mi niño oí el loco tuyo que te lo dice de verdad por aquí esa gente nada más se levanta hablando de rochi de rochi de rochi de rochi una tiradera que se fue mundial que no tiene ni un comentario negativo la mejor tiradera que se han hecho tú me entiendes eso es lo que te estoy diciendo la industria para que esté claro número uno número dos y número tres el destituyo llegando aquí tiene que borrarme todos esos videos de ese canal todo obligado todo si no me voy con tú y mi contrato y de ahí mismo de ahí mismo de una vez para que esté claro tú sabes que de que uno te publican una vaina en el paralelo tan 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 taquicalia uno no le hace palomería por ahí cada vez que ustedes ponen su huevo uno lo que lo chancea y lo deja se hace percibencibido dime va a seguir y que tú no sabes que tú no ves nada se lo echa que el aguante su peor error fue tirarle a rochi con pay eso le ha pasado a muchos raperos su peor error es tirarle a rochi oíste yo lo desaparece con automático y tira lo que tú quieras es que yo no te oye yo no me preocupo ni por el respondente porque yo sé que tú no escribes nada que tú no tienes tú yo si no yo te había escrito la respuesta oíste porque tú no me preocupas ni por eso porque no hay necesidad ya con eso tú tienes de por vida para fundirte ya tú eras rochi oíste tus hijos comen oíste gracias a Dios que el api te montó un beso el balón de lata tan grande tienen tamaño oíste real son ponselas que se te van a quedar de por vida de la música te queda la casa y la cadena oíste tú no llenas ni un concierto ni una cancha tú la llenas ¿eh? tú estás loco muchacho tú no sabes nada de lo que uno está rapeando demasiada cotorra demasiado sistema acabé contigo no hay forma ni campaña ni nada ni nada de eso nada de eso suelta eso para que estés claro aguanta la mejor mire que no lo mismo llama el diablo que tú pases como eres un callejón oíste bye bye tigre de queso lo que te ha pegado en la calle ahora mismo tigre de qué tigre de qué pulamos ahora cheno me matan los contentos ya oíste me matan los contentos tigre que se pasa lo vamos a sacar su sangre mala oíste me matan los contentos ya ustedes saben hablamos ahora oíste chelo chá si quieres que te siga humillando tira una canción dura que te voy a te voy a hacer ya tú sabes el fatal es tigre tigre uau tigre uau uau tigre rugo uau te